Uh, wow Mucho que macana Ay Fue ideal, Ricardo. Me llevó hasta mi casa. Ay, qué bueno. Por fin alguien que tiene coche. No, me llevó en brazos. Mucho más romántico. Un príncipe. Tal cual. Yo pensé lo mismo. Aunque no estoy del todo segura de haberle gustado porque ni un beso me dio. ¿Cómo que no lo besaste? Y no estaba seguro de dar un paso tan grande. No quiero quemar etapas. A ver, es un beso. Ya lo hablamos mil veces. Que le des un beso no significa que te vayas a casar con ella. Sí, pero un beso es el principio de una vida juntos. Y no es una decisión que se pueda tomar así tan a la ligera. Pero igual me animé y le invité al cine. Ah, bueno. Muy bien. Esto hay que festejarlo. Ay, me muero. Las de chips. Gracias. Y, ¿qué arreglaron? No arreglamos nada todavía. Quedé en que la llamaba esta semana. ¿Cómo que no arreglaron nada todavía? Ay, Pabli, Pabli, Pabli. Tienes que hacerte la difícil. Si no nadie te va a dar pelota. Agarrás el celular y la llamás ahora mismo. ¿Ahora? Pero estamos en medio de la sesión. Ahora mismo. Es él. Es él. ¿Qué hago? Aténdelo. ¿Hola? ¿Hola, Paula? Sí. ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Cómo andás? ¿Te habla Pablo? ¿Qué es Pablo? Pablo. El que no es amigo de Sergio. Ah, Pablo. Sí. ¿Qué es mía? Estaba acá en casa, cocinando un poquito. ¿Vos en qué andabas? Yo sí, acá también, en casa, haciendo un poco de gimnasia. Ah, mirá qué bueno. Che, te llamaba por el asunto del sábado. ¿Te parece bien que te pase a buscar por tu casa a las 8? Bueno, dale, sí. Bueno, dale. Te paso a buscar a las 8. Acordate, eh. Te mando un beso. Otro. Chau. Chau. Es obvio, obvio que se hace a la interesante. ¿Y eso es bueno o malo? No, eso es buenísimo. Eso quiere decir que a ella le encantás, pero lo quiere disimular. ¿Entendés? Toma, come. Gracias. Mmm. Están muy buenas. Sí, ¿no? Cociné todas las mañanas. Mmm, se ven riquísimas. Bueno, disfrutalas, disfrutalas mucho. Mmm. Mmm. Mmm, mmm. ¡Gracias!